Mientras Jorge Javier Vázquez se revuelve y defiende como gato panza arriba, atacando a libertad digital, informalia o la razón, es precisamente el país un medio menos conservador, quizás más próximo al Sálvame, de rojos y maricones, tal y como define el propio Vázquez, al espacio de la fábrica de la tele, el que acaba destapando en exclusiva las imágenes del juicio por la operación Deluxe y las declaraciones de Gustavo González o el policía que supuestamente desfiltraba la información, tal y como vemos esto es imparable y cada vez va saliendo algo nuevo, hoy de hecho podemos ver como Gustavo niega que Sálvame esté en el ajo, niega también haber pagado al policía y se escuda en la dimensión pública de los personajes para justificar la filtración de fichas policiales y detalles privados de casi 200 famosos. ¿Qué solicitó usted datos respecto de Omar y Ismael Montes que fueron publicados en el programa del Sálvame? Omar Montes ha tenido problemas y que ha sido conflictivo, entonces mi manera de contrastar eso es... ¿Vivió usted o recibió información por parte de Iquita sobre José Fernando Ortega Moedano? ¿Por qué cree usted que se dirigen a usted desde la productora o sus compañeros para obtener, me lo reitero por lo que tiene mucha trascendencia, esa información que solo se guarda en bases oficiales de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Supongo que saben que tengo alguna posibilidad, alguna fuente. ¿Usted se interesa por determinada información respecto a determinadas personas públicas? Me han preguntado por personas de dimensión pública, ya son las que ellos han expuesto su vida e incluso han hablado abiertamente de esos problemas. ¿De remuneración? Yo no. ¿Ha remunerado comúnmente al señorita o a cualquier otra persona que sea a su pueblo? Yo entiendo que ustedes tendrán más fuentes. Sí, jamás al señorita. ¡Gracias!